Ya comenzamos Ok, ok Ok, dale Hugo tú Vamos, ya, yo voy, yo voy Ok, pero aquí tengo la primera pregunta ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mercy Mercy, ¿cuál es tu pregunta? Es una pregunta de parte de otra persona Y dice así Tengo una amiga que me ha contado Soy una persona tranquila y paciente Es parte de mi personalidad Pero siento que eso afecta en mi servicio Puede ser contraproducente ¿Qué consejo tendrían para que no me afecte O no verlo de manera negativa? Wow, buenísimo Ok, todos entonces Vamos al grupo Ok, ¿dónde estás? Aquí estoy, acá estoy Estoy viendo otra manito, por ahí Ok, vamos a elegir entonces ¿Quién va a contestar esta pregunta? ¿Y en cuánto tiempo la va a contestar? ¿Qué? ¿Tú crees que esta es una pregunta Que se pueda contestar en 30 segundos? No lo sé, ese es el reto de los pastores Vamos a hacer si se contestan rápido Es un reto, ¿ah? A ver, escojan Ok, yo veo a todos votando A ver, a ver A ver, a ver Ya aparece Ya aparece, ya aparecen las opciones Perfecto Ya está, claro Míralo, tenemos en pantalla A ver producción ¿Quién salió para responder? Pastor Selmar en un minuto Wow, buenísimo Dale más Si entendí la pregunta es Este Básicamente tengo una personalidad un poco tranquila Pasiva y esto a veces afecta en el servicio ¿Cómo puedo lidiar con ello? ¿Algo así era la pregunta? Es una persona paciente Y esta persona cree que en su servicio Lo puede hacer como de manera quizás tranquila O con mucha paciencia Y cree que esto puede afectar en su servicio La pregunta de esta persona es ¿Qué consejo le darían como para que no le pueda afectar? O si es que realmente su pensamiento es verdad O si es que es mentira Ya, genial Ok gente, tengo un minuto Lo voy a intentar En realidad tengo 20 segundos Ah, gracias producción Ya, chévere Creo que lo primero que le recordaría a esa persona Es que Dios no hace productos fallados Entonces Si Él te ha dado esa personalidad Esa forma de ser Esas fortalezas Y esas debilidades O sea, el plan de Dios para nuestra vida Fue ser 100% productivos y efectivos No hay parte en la Biblia donde diga eso Sino Él dice que somos obra maestra Creada de nuevo en Cristo Jesús Para hacer las cosas que Él preparó para nosotros tiempo atrás Entonces, las cualidades que tú tienes No son condenas o cadenas ¿Por qué? Porque Dios te va a utilizar en el diseño que Él ha creado para ti Entonces, no es algo que tienes que modificar para meterte en una caja Recuerdo que en la conferencia de la SAB el pastor André Hansen dijo Si encajas, desapareces Y termino con eso Dos Uno Cero Un aplauso para Él, por favor Increíble Yo me hubiera demorado ese tiempo en pensar En la respuesta Si encaja, desaparece No la hago tan rápido Ok, a ver ¿Quién más? Otra pregunta Vamos con la siguiente pregunta Manos, veo manos ¿Qué? Ya Uh, está cerquita nomás Dale, dale, dale Por este lado Para luego correr por acá Voy corriendo Si hubiera venido por acá Ok Párate, ven mejor Bien La gente irá preguntando Vamos, vamos Uy, uy, yo creo que ya se perdonaba la pregunta ¿Cómo te llamas? Santiago Santiago, ¿cuál es tu pregunta? Eh, ¿cómo puedo saber si una chica es la indicada para mí? ¡Ah! ¿Cómo puedo saber si una chica es la indicada para mí? Muy bien, Santiago, estamos haciendo Gracias por tu pregunta Todos vamos al QR para votar quién responde y en cuánto tiempo Ok, yo creo que acá van a votar como que Un minuto Diez minutos, diez minutos de respuesta Uy, pastora Karen A ver Tanta sabiduría acumulada Ahora es el momento Ya Yo creo que responde Ah, ¿en un minuto? Ya Yo responde Ok Uno, dos, tres Vamos Yo respondería esta pregunta con otra pregunta ¿Qué te dice Jesús acerca de eso? Porque si Y eso es para todos No solamente para Santiago Porque creo que Santiago ha expuesto una pregunta muy valiosa Que todos en algún momento no hemos hecho, ¿no? Entonces, yo diría Antes de saber si esta persona es para ti Ya estás listo o reconociendo la voz de Dios para tu vida Porque si no reconocemos su guía ¿Cómo vamos a identificar que es la persona? Entonces, yo creo que iría mucho más atrás Pero, yendo a la pregunta Yo creo que es Ya conozco todo lo bueno Ya conozco todo lo malo ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesta? Porque dicen que en una relación Bueno, dicen Sí, pues lo vivo, ¿no? En una relación Vives con lo bueno Y con lo no tan agradable Y amar es decisión Es coger todos los días ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Creo que con eso dejaría la pregunta Un aplauso para Huguito Acá tengo una pregunta Vamos por allá, Kate A ver Bueno, mi carácter es bien fuerte Y dominante ¿Y cómo hago para honrar mi matrimonio? Porque mi esposo es el contrario a mí Tiene un carácter bien suave y dócil ¿Cómo hago para honrar mi matrimonio? Honrarlo a él Y no sobrepasarme en las decisiones Que tomo por encima de él Ok, a ver, gente Escaneando código A votar Vamos a dar un poquito más de tiempito Para que respondan Para que voten, perdón Ok, yo estoy por aquí Acá Los comentarios han sido Uy, qué buena pregunta, ven Qué buena pregunta Amigo, yo también que estoy casada Me pregunto lo mismo Mentira Está muy buena, no Pero mira, por mayoría de votos A boca de urna A ver, a ver A ver, vamos a cerrar con Teo En 5, 4, 3, 2 Voten, voten, voten Uno La carita Wow Tres minutos Listo, Pastora Malú Pero si yo tengo el carácter más tranquilo ¿Por qué ha dicho para mí? No me representan Conte, yo no soy dominante ¿Sí o no? Yo él parpadea dos veces Jen dice Jen dice Parpadea dos veces Parpadea Qué hermoso Auxilio, así con la manito Gracias, señor Jesús Tres minutos Oye, yo creo que Siempre hay mucho miedo De que tú como mujer Te puedas mostrar Mostrar cómo eres Y yo creo que Estamos juntas en esto, hermana Yo también ¿Sí o no? Yo él, un hombre muy paciente Pero creo que si tú tienes un carácter No sé, dominante o fuerte Primero, saca esa etiqueta Tú di, yo tengo un carácter Que lleva liderazgo Yo tengo un carácter Que puede impulsar A que las cosas vayan Porque en la sociedad Juzgamos a mujeres Que pueden tener una voz Pero Dios te ha dado esa voz Todo lo que tú tienes Bueno, viene de Dios Todos los dones que Dios te ha dado Y genial En Proverbios 31 Habla de que la mujer sabia No era la mujer callada No era la mujer que decía No, ya, ya El someterte a tu esposo No habla sobre decirle Ya lo que tú quieras Habla de honrar a tu esposo Y sabes cómo honramos Escuchando a nosotros primero La voz de Dios Entonces yo creo que Si alguna de ustedes siente como que Ay, pero yo soy muy dominante ¿Y cómo voy a ser? Nuestra primera tarea es saber La voz de quien estamos escuchando Porque la mujer sabia Edifica su hogar Y es un versículo que me frustra Porque digo ¿Por qué el hombre no edifica su hogar? ¿Por qué en la Biblia no dice El hombre sabio? Pero es que en una mujer Hay sabiduría Pero la sabiduría viene Directamente de Dios Entonces ¿Cómo no hacer sentir menos a tu esposo? Si te sirve consejo práctico Yo siento bastante En que tengo que honrar a mi esposo Primeramente yo Honrando a Dios Y luego el resto Siento que simplemente Suave Pero nunca sientas que Ay no Soy muy mandona No Dios te ha dado ese carácter Y créeme La mujer sabia La de Proverbios 31 Hacía todo eso Y sabes ¿Cuál era la consecuencia? Que su esposo estaba sentado A la puerta de la ciudad Hablando con todas las personas De influencia Por ti Él va a poder hacer eso Y me sobró un minuto Que les regalo Eso Que increíble respuesta Yo me sentí representada ahí Muy buena Totalmente Gracias Yo soy para acá arriba Yo quiero preguntar a la gente No sé Estamos Mili ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la respuesta de Malú? Buenaza Pero no estoy casada ¿Pero la guardas o...? No Sí la guardo Para unos años Muy bien Muy bien ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal la respuesta de Malú? Muy buena Sí Ok Todas solteras aquí también Muy bien Muy bien Perfecto Por acá había una pregunta Alguien levantó la mano por aquí Cuéntame ¿Cómo te llamas? Danan Danan ¿Cuál es tu pregunta? Tengo un problema con un chico Que lo quiero bastante Y él no quiere arreglarlo ¿Qué puedo hacer? ¿Lo dejo ahí o no? Ay, qué buena pregunta Ok, vamos a votar Vamos a votar A votar, a votar A ver, ustedes ¿Quién cree que debería responder esa pregunta? ¿Qué, pastor? A ver, a ver Hola Mira, por acá yo también estoy escuchando Paz, Jen, dice Necesitamos de su apoyo Brisa dice Paz, Jen, Paz, Jen Más Eso Asu Arrasó Pasamos de 1 a 132 votos Pero pastor, Jen, sigue encabezando la votación ¿Quién ha puesto la banderita Perú? ¿Has visto? Gracias Qué patriotas Muy bien, muy bien, muy bien Ok Ah, quieren respuesta larga Me encanta Ah, mira tú Ok, pastor, Jen, 3 minutos Ya, ok Tienes un problema con un chico Y él no quiere arreglarlo ¿Y qué hago? ¿Si sigo con la conversa o qué hago? ¿Cierto? Mira Yo pienso que es importante poder traer claridad en cualquier conversación Si esta persona no decide traer claridad Pero tú te quedas con esta espinita de Ah, no pasa nada si es que tú traes las cosas claras Si él quiere tomarlo, no es su decisión Pero tú quédate haciendo las cosas bien En claridad, en tranquilidad Y es Hey, pasó esto Esto me incomodó Siento esto Quiero solucionarlo Genial por ti No, ok Pero eso es lo que siento Entonces trae a la mesa lo que está pasando Que alguien no quiera hacer las cosas de una manera correcta, adecuada O saludable para una amistad No significa que tú dejes de ser educado O cordial, amable Para dejar las cosas Porque creo que es muy fácil Barrer el polvo bajo la alfombra Y Ay, no pasó nada, no pasó nada Y seguimos la página Pero seamos honestos El polvo bajo la alfombra se va acumulando Y termina siendo un bulto inmenso Que parece insignificante Cosas tan pequeñas Y sobre todo porque eso puede guardarse en tu corazón Por más pequeñito que parezca Puede crecer Y puede dañar Y puede herir Entonces tengamos atención A aquellas pequeñas cosas Que parecen como polvo insignificante Pero se acumulan Y termina volviéndose una bola de pelos Que ahí está estorbando Entonces tomemos atención a eso Conversar Traer claridad Y para adelante Si la amistad sigue Buenísimo Es bueno poder limar tensiones ¿No? No dejemos para mañana Lo que podemos Conversar hoy día La clásica es huir De la confrontación A no me incomoda Qué difícil Pero Es un buen momento Para crecer Ambos Como personas Si no tuviéramos Confrontaciones Sería Irreal la amistad Todos vamos a pasar Por asperezas No hay amistad Que no pase Por dificultades Por tensiones Todo tipo de relación Pasa por ello Y se hace más fuerte Cuando lo confrontas Cuando lo ignoras Está media rara la cosa Y en algún momento Va a explotar Te lo garantizo Se va a ir acumulando 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 Y peor va a ser Entonces No lo aplaces Conversalo Confróntalo en amor Confrontación no es Ir a la pelea A la batalla Y no Puedes hablarlo De una manera Tranquila Saludable Amable Y seguir para adelante ¿No? Se queda Que te sumen No que te resten No que te drenen Sino algo que te haga crecer Eso Wow Un aplauso Para pasar allí Me encanta Porque Sobra el tiempo Sobra Sobra Me encanta Me encanta Ok Aquí Get Up Representante de Get Up Quiere una preguntita Un aplauso para Tefa Por favor Bueno Estefano Bueno Esta pregunta en sí No es para mí No es para mí Si no es para una persona Que conozco Que no puedo venir a común Pero es ¿Qué pasa si estoy pasando Ya tengo más de 20 Estoy llegando de adultez O tal vez más de 30 Y todavía no encuentro A la persona Que Dios quiere para mi vida Fuerte pregunta Es para ayudar Nótense esta generación Chicos No Pero es para un amigo Es para ayudar Es para ayudar a esa persona Pues Está muy sola Gracias Hay que ayudar a la persona Y su pregunta Por favor Todos estamos en esa Apoyando esa emoción A ver Mira que las votaciones Están peleadas Kate Ahí 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 A ver Sigan votando Para ver Por qué Ya no están tan peleadas A ver Hoy día estamos Con respuestas largas ¿No? Sí La gente dice Quiero más deep Más profundo Más tiempo Más Si van a subir Hay que aprovecharlos Eso Pastor Joel Por favor Tres minutos A ver Primeramente Estefano La persona de punto Por favor Que le ha dicho Estefano Su pregunta Te pido que te hagas cargo De tu pregunta Por favor Ten la valentía De preguntar Estefano Eres un valiente Gracias Y te pido perdón Un aplauso Por favor Para Estefano Grande Estefano Bueno A ver chicos Bromas aparte Mira El encontrar pareja No tiene que ver Con la edad Tiene que ver Mucho Primeramente De preguntarte En qué temporada De tu vida estás Si así eres Más de 20 30 años En qué temporada De tu vida Estás ahorita Y temporada Me refiero a que Si estás en una temporada Para poder empezar Una relación No existe Momento perfecto Para iniciar una relación Lo que existe Si es Primeramente Evaluar Cómo estoy yo Qué voy a ofrecerle A esa persona Qué tengo por ofrecer Cómo está mi corazón Ya he podido pasar Un proceso Tal vez si he tenido Alguna relación Sea una relación De pareja O una relación En tu familia Dios ha sanado cosas Tengo el corazón No perfecto Nuevamente Pero hay cosas Que realmente Ya he permitido Que Dios sane Que Dios restaure Porque créeme Que cuando tú entras A una relación Con una persona Entras all in O sea Vienes con todo Con activos Y pasivos Con las cosas buenas Y las no tan buenas Y tú traes eso A la mesa Entonces Más es preguntarte Oye Dios Cómo está mi corazón Primeramente No desesperes Por encontrar pareja Una de las cosas Que me gustó mucho Que esto me enseñó Mi pastor de adolescentes Pastor Francisco Luna Pastor Francisco Luna Nunca envejece Es Polistel Está igualito Joven siempre Pero él me enseñó Algo bien bacán Y así fue como Me casé con Malú Con esta lección Él me dijo Corre a Dios Corre a Dios Porque cuando corres En tu relación Con Dios Dios empieza A dirigir tu vida Cuando Dios Empieza a dirigir Tu vida Empiezas a tener Claridad Hacia O mejor dicho Hacia donde Dios Está llevando Porque no se trata De saber el destino Sino saber Quién va contigo Y quien va contigo Es Dios Y si Dios Te va llevando Vas a tener claridad De quién es la persona Que debe acompañarte Hacia el lugar Donde Dios Te está llevando Porque finalmente Tú lo que deseas Es construir tu vida Con alguien Al encontrar pareja Pero si no sabes Hacia dónde Dios te está llevando ¿Cómo vas a saber A quién elegir? Entonces primero Asegúrate De correr Con Dios Hacia donde Él te está llevando Y créeme Dios Va en un momento Vas a girar Y vas a decir Oh Aquí estás Tal vez Incluso conoces Hace mucho tiempo Y no te habías dado cuenta Y lo que vas a hacer Es Corremos juntos Si no mi amor 10 años Corriendo juntos Muy bueno Brayita ¿Qué te pareció La respuesta De Pastor Joel? Está impactado Brayita Aquí Desde la clandestinidad Desde aquí Estábamos escuchando Aquí Ok Ok ¿Tenemos alguna pregunta más? Por supuesto Tenemos la pregunta De Alejandro Ok Vamos con Alejandro ¿Dónde estás Alejandro? Hola Mi pregunta era ¿Cómo una persona Puede lidiar En una temporada De ansiedad? Muy buena pregunta A ver Muy buena pregunta Ok Vamos a votar Vos todos ahí Al grupo A votar Paz Rich Está ahí Paz Rich Va preparando Ahí Todo parece Ser Que es Pastor Rich Todo parece apuntar Pastor Rich Pero uno nunca sabe Vamos a ver Vamos amigos Ustedes tienen el poder En sus manos No, sí Pasó Rich Por mayoría Totalmente Y tres minutos igual El ansioso va a responder No Listo Algo que creo que es importante Que todos podamos entender Es que todos vamos a pasar En algún momento Por ansiedad Todos vamos a pasar Por ello Y todos vamos a atravesarlo Pero Tenemos un Dios Que está por encima De cualquier cosa El único tema Es que muchas veces Focalizamos Nuestra temporada Por encima De la palabra eterna De nuestro Dios Entonces es más fácil Creer lo que estoy pasando En este momento Lo que estoy sintiendo En este momento Que la verdad Que tiene Dios Para nuestra vida Mucho del reto Realmente es Tratar de saber Qué es lo que Dios Piensa de mí O acerca de La circunstancia En la que estoy pasando Ahora Algo que me encanta Es esto Dios tiene buenos planes Para ti Buenos Buenos, agradables Y perfectos Sus pensamientos Son inmensos Y son buenos Acerca de ti Pero Soy humano Entonces siento ansiedad Siento temor Hasta puedo deprimirme Ahora Vamos a lo práctico Puedo leer mi Biblia Y esto es bueno Pero Creo que hay cosas importantes Que tenemos que tomar en cuenta En el proceso de ansiedad Una Es ¿En qué temporada estoy? Tal vez estoy dándolo todo Para entrar a la universidad O dándolo todo Para postular a un trabajo Dándolo todo Para no jalar el año Y estoy ansioso O tal vez hay una mentira Que no le he contado a alguien O tal vez hay una situación Que no le ha pasado a alguien Mil cosas pueden estar sucediendo Pero Si es que tú no traes Esta conversación A gente Que te apoye Lo vas a pasar solo Y sabes Si es que estás pasando Por ansiedad Por depresión O por algún tema Con tu salud mental Háblalo Cuéntaselo a alguien Dile Hey Ayúdame Si es que has pasado O estás pasando por algo Pide ayuda No estás solo ¿Por qué? Porque pasar esto solo Es complicadísimo ¿Por qué? Porque podemos pensar Que estamos ahogándonos En un vaso de agua A veces simplemente Necesitas que alguien Venga y te diga Hey Aún hay más Hay más esperanza Ahora Tip Que me ha ayudado a mí Uno Duerme bien Come bien Ejercítate si puedes Y sobre todo Llénate de la palabra de Dios Que esta va a ayudarte Entonces Es espíritu Alma Cuerpo Somos templo Del espíritu santo No solo llenemos Nuestro espíritu No solo llenemos Nuestra alma También ejercitemos Nuestro cuerpo Porque Dios Nos ha hecho En esa plenitud Entonces Si estás pasando por ello Eso te puede ayudar Wow Muy bueno Gracias Paz Richie Huguito ¿Qué tienes por allá? Yo tengo manos por aquí Voy a levantar su mano La gente está con ganas Yo tengo una por aquí Yo tengo una por aquí Me gusta Me gusta Los pastores Los pastores del track Y de él También tengo una pregunta Ponte el pie por favor Para que todos te vean Porque la gente por allá Dice ¿Quién preguntará? Ponte el pie por favor ¿Cuál es tu nombre? Aiko Aiko Muy bien ¿Cuál es tu pregunta? Justo ayer estaba hablando Con una amiga Que ahorita se encuentra Transicionando de Grab A Central Te amo Esto Y me contó que Quería hacer la transición Y no sabía muy bien Cómo hacerla Y la verdad En mi experiencia Se me resultó fácil Pero Tanto como para Grab Que transición a Central O un Central A punto De punto A General De punto A general Perdón Perdón De punto Y como me dicen Por acá ¿Cómo Cómo pasar Ese proceso Si a veces Puede resultar Abrumante O incluso Los nervios Porque Bueno Un Guerapa Central De una edad chiquita Y hay personas Más grandes Y los nervios Y todo ¿Cómo podrían Llevar esa transición? Gracias Muy buena pregunta ¿Cómo transición En ministerio En ministerio? Está súper bueno ¿Alguien más tiene esa duda? Mientras la gente va votando Creo que sería bueno Traer claridad Porque si quizás No sabe alguien Qué es Grab Qué es punto Qué es central A ver Amigo La gente de Grab ¿Tienen de? Grab Edad escolar ¿Sí? Exacto De 12 a 17 De 12 a 17 ¿Sí? Y son todos los que están sentaditos Por allá Son de 17 Hasta 25 Y puntos Son nuestros hermanos mayores De 25 a 35 ¿Ya? Ok Aclarando eso Para que todos sepan A ver ¿Cómo van las votaciones? Pastor Selmar Chan, 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 chan A ver ¿Sí? ¿Seguro? Pastor Selmar Listo Y Un minuto Un minuto más Pues Haz un minuto Está bien Está bien Ya, perfecto Empezamos Lo primero que le diría A cualquier persona Que está atravesando transiciones Sería lo siguiente Valentía Es decidir ser ignorante En tierra desconocida ¿Qué significa eso? A veces pensamos Que la temporada Que acabo de atravesar Es mi mejor temporada Y de esa temporada Voy a vivir En los buenos viejos tiempos Cuando eso va 100% en contra De lo que Dios Nos promete en su palabra ¿Por qué? Porque cada día Sus misericordias Se hacen nuevas No solamente Cuando estuviste en Erap No solamente Cuando estuviste en Central Ni en Punto Ni en General Cada día Entonces El decidir ser ignorante En tierra desconocida Es ponernos con la postura De un niño inocente Que quiere descubrir el mundo Ahora Probablemente Ese año de transición Sea Bien Raro Difícil Y es ahí donde Es muy importante Saber que hay personas Que te van a acompañar Pero ponte accesible A esas personas Muy buena Muy buena pregunta Y en un minuto Increíble Un minuto Aquí tengo una pregunta Vamos para allá A ver cuál es el llamado De Dios Si tengo muchas Puertas abiertas En mi vida ¿Cómo sé cuál es el llamado De Dios para mí? A ver Buena pregunta Vamos a las votaciones Vamos todos al celular A votar Mira que Pastora Malú Está ahí con Pastora Yobela Parece que Pastora Malú Pero todavía nada está dicho Porque hay pocas votaciones Vamos aumentando poco a poco Pero sería muy bueno En 30 segundos Keita Sí Así retador nomás Claro ¡Azu! Te escucharon Bien 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 Mira esa es la influencia Santiago Sí A ver Falta que voten más por el tiempo Vamos a dar chance Porque todavía hay cuatro personas Que solo han votado por 30 segundos Sí Pero yo creo Si queda Pastora Malú Para que nos quede claro 116 ahora Vamos Pastora Malú Todo suyo La pregunta Escuchando Ahora sí Oye Santiago Después me pasas tu número Porque no voy a lograr En 30 segundos Pero Algo que Que yo he aprendido Que yo he aprendido mucho De nuestro pastor De Pastor Taylor Es semáforo rojo Semáforo verde Cuando nosotros estamos Corriendo hacia Dios Van a haber muchas puertas Pero muchas puertas Pueden también ser distracciones Hacia donde nos están llamando Es claro que nosotros Podemos saber Cuál es el propósito Y el llamado Que Dios nos ha dado Y cuando tú tienes claridad La claridad es como una lámpara En medio de algo Totalmente oscuro Te iluminas Y el camino Al que debes de seguir Pero sé que Obviamente No sé Te ofrecen un trabajo por acá Y luego una profesión por allá Y todo parece Bastante atractivo Y yo te diría Camina Hasta que veas Un semáforo rojo Pastor Taylor Siempre nos dice Oye Dios Es un Dios De semáforos verdes Cuando veas Que las puertas Se van cerrando Se cerraron Transiciona rápido Agarra tu maleta Y vas por donde está La puerta verde Pero para que tú puedas saber Cuál es rojo Y cuál es verde Primero necesitas saber Para lo que Dios Te ha llamado Cuál es el propósito Para el que estás caminando Y no Propósito no tiene que ver Con lo que haces Tu profesión Lo que quieres Estudiar Tiene que ver Con descubrir Lo que tienes En tu plato En ese momento Revisa que tienes En tu plato Y revisa Que cosas de tu plato Te ayudan Para seguir viendo Semáforos verdes Ay me pasé No se estiró Se estiró El semáforo verde Estuvo increíble Yo he escuchado Por acá Uf La última pregunta Última pregunta Última pregunta Amigos Igual si no llegamos A preguntar No llegan a sus preguntas Amigos tranquilos Pueden acercarse A los pastores Al acabar El primer bloque Tranquilos Pueden preguntar Nuestros pastores De común Van a estar Afuera en el patio Por supuesto Para todas sus preguntas Respondiendo Todas las preguntas Ok Tengo una pregunta aquí Acá están Nuestros track pastores Nuestros IDL track pastores ¿Quién quiere hacer la pregunta? Pastor Genki Lo escuchamos Buenos días con todos Un honor estar aquí Mi pregunta es ¿Qué consejos Sugerencia Le darían A los hermanos mayores Cuando tienen A un adolescente En plena etapa En casa? ¿Cuál sería La mejor forma De poder El hermano mayor Ayudarlo Al adolescente? Gracias Muy buena ¿Alguien es hermano mayor aquí? Sí Wow Ok Genial Entonces vamos ahí A votar A ver ¿Quién responde? Vamos a ver la contraparte ¿Algún hermano intermedio Por ahí? ¿Algún hermano intermedio? ¿Somos los incomprendidos? Sí ¿Tú eres intermedia? No, yo soy la última Yo soy el mayor Claro, no más Por si acaso Ok Vamos Wow Pastora Karen Se está llevando Todas las votaciones A ver ¿Saben qué es curioso? Yo soy hija única No sé qué pasa con eso Pero bueno ¿Cuánto tiempo? ¿30? 3 3 minutos Pero a ver Demos un segundo más A ver Porque es la última A ver Vamos a ver si se cambia Oye, bien chistosos Los de GetUp ¿Quieren hacer preguntas Acá? Y amigos Hacemos paneles siempre ¿Qué pasa? Los amo Los amo ¿Sí? No, Pastora Karen Creo que quedó en 3 ¿Ya está bien? En 3 minutos ¿En 3? ¿Sí, no? Sí Ay, Dios mío Ya estoy ciega Ya, ya Listo, listo, listo Bueno Muy buena pregunta Muchísimas gracias Hay algo que Arde bastante No, no voy a llorar Ya, pero hay algo que Arde bastante En GetUp Con todo el equipo ¿Qué pasa? Es Nadie Nadie es más que alguien Y edad no garantiza Mayor dignidad O mayor Respeto Mayor merecedor de respeto Todos estamos en el mismo Nivel de importancia Para el corazón De Cristo Jesús Porque Cristo vino Por nosotros Con esta base Me pone a pensar Ellos Ya Los chicos Cada uno de ustedes No son El relleno De todo esto Más bien Nosotros apostamos Tanto por ustedes Como apostamos Para los que están En central General Y a los que están En punto Si no Creemos Lo que Dios Está depositando En ustedes En lo que Dios Ya está haciendo No lo que va a hacer Lo que ya está haciendo Entonces yo no te quiero Yo no los quiero Tratar a ellos Ni a nadie Que esté por debajo Por menor edad O mayor edad Como que No saben Todo lo contrario Mi atención Y mi energía Y es todo lo del equipo Siempre va a estar En quiero lo mejor Para ustedes Tómenlo Equípense Reciban Aprendan Y apliquen Entonces Hay algo que Aprendo mucho De la postura de Jesús Para con nosotros Hice este pasaje En la Biblia De la mujer Encontrar en adulterio Y claro En eso no Pero La postura de Jesús Habló mucho De su corazón Aún ella Siendo merecedora De castigo Él se puso A su nivel Para decirle Te miro Te miro Te entiendo Te comprendo Empatizo Pero te levanto Y de la misma forma En la que Con los adolescentes Queremos siempre Acercarnos Lo que tú Lo que a ustedes Les importa A mí me importa Pero el trabajo Es mío No el de ellos El trabajo Es mío Entenderlos Buscar qué es Lo que a ellos Les importa Seguirles el chiste Seguirles el drama Pero saber Que yo estoy Para ellos No en contra De ellos Yo no quiero Moldearlos A mi parecer Yo quiero ir Con ustedes Y acompañarlos Escuché en un podcast De liderazgo Que decía Un gran liderazgo No es el que Es conocido por todos Sino que La persona Que te ha mantenido En su vida Por mucho tiempo Y eso es un reto Precioso Porque quiere decir Que los has acompañado En sus altos Y en sus bajos Que no hay una condición Solo contigo Cuando te portas bien Si no fue Si no Cuando quieres Y cuando aún no quieres Aquí estoy Pero intéresate Por su mundo ¿No? Es bien grande Bien amplio Es bastante interesante Y muy enriquecedor A mí me mantiene La vanguardia Chicos Entonces Y esto Si tú quieres Mantenerte conectado Con tu mundo Conoce Qué es lo que A ellos les importa